Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en las manos de María, nuestra Madre del Cielo, todas nuestras intenciones. Y le pedimos a ella que interceda por cada uno de sus hijos, por cada uno de los cristianos, por aquellos que cumplen los mandamientos de Dios. Que los hombres se conviertan de verdad al cristianismo, que los hombres busquen a Dios de todo corazón. Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario, te pedimos por los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, por aquellos que no tienen hogar. Te pedimos por Israel, por la paz del mundo, para que cese la guerra. Te pedimos, Madre del Cielo, por las intenciones del Papa Francisco. Que seamos hombres capaces de amarte a Ti, Madre Nuestra y Madre de Dios. Que seamos hombres que busquemos la paz en el corazón. Y que prediquemos a Tu Hijo Jesucristo ante cualquier hombre y ante la dificultad en medio del problema y el sufrimiento. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según Tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros.